El Instituto Nacional Electoral en México ha detectado que 23 aspirantes independientes a la Diputación Federal registraron apoyos falsos o inválidos. Aquellos registros, capturas de firmas y fotos de credenciales para votar son requeridos para obtener su pase a la boleta electoral. El INE ha publicado los nombres de los aspirantes en un comunicado. La mayoría son provenientes de la Ciudad de México y han sido suspendidos. Tres personas, familiares entre sí, fueron ejecutados en un rancho de la Sierra de Janos, en los límites con el Estado de Sinaloa. La Fiscalía informó que fueron asesinados por gente ligada al crimen organizado y, de acuerdo a las primeras indagatorias, llegaron hasta el paraje en la noche asesinándolos con disparos de diferentes armas de alto calibre. Los familiares fueron a buscarlos al no regresar del trabajo, encontrándolos sin vida. Y por declaraciones de testigos, recabados por peritos, los tres hombres fueron asesinados por personas presuntamente ligadas al crimen organizado. En Hermosillo, Sonora, agentes de la Fiscalía General del Estado aprendieron a Roberto Romero López, quien fue secretario de Gobierno en el sexenio de Guillermo Padrés Elías, después de que las autoridades de Estados Unidos lo deportaron ayer por la garita de Arizona, Sonora. Por la tarde, el también socio principal del exmandatario panista ingresó a la prisión número uno, en la capital del Estado, donde quedó vinculado a proceso por los delitos de ejercicio abusivo, defunciones y tráfico de influencias, informó Salvador Ávila Cortés, vocero de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora. Los bajos salarios se han convertido en un drama generalizado en el mercado laboral mexicano. Según el estudio, la pobreza persiste en México, realizado por la Universidad Iberoamericana. El 51.7% de los trabajadores vive por debajo de la línea del bienestar. La última subida del salario mínimo, efectuada el mes de octubre pasado, dejó la paga fijada en 88.36 pesos diarios, un aumento calificado de histórico por el presidente Peña Nieto, pero que ha indignado a muchos trabajadores. Pese a las palabras del presidente, desde su llegada a Los Pinos, la inflación ha aumentado un 19.42%, mientras que el salario mínimo ha subido solo un 12.5%, dejándose un 7% de poder adquisitivo por el camino.